Ya sabemos, ya sabemos cuál es el motivo por el cual el régimen de Maduro capturó a esos dos españoles. Y tiene que ver con la fabricación de una realidad basada en una mentira, que Jorge Rodríguez, finalmente, en un discurso que da la Asamblea Nacional de Venezuela, desvela con todo lujo de detalle. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a ver cómo estos dos españoles van a ser utilizados como cabeza de turco para una extorsión del régimen del cártel de Maduro con el fin de obtener las oportunidades de negociar con España una serie de cuestiones que pueden resultar muy útiles o que van a ser muy necesarias, más bien, al régimen de Maduro de cara a los tiempos que van a venir. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues no te pierdas la palabra de Jorge Rodríguez porque deja clarísima la fabricación de una realidad sobre la captura de estos dos pobres españoles, para los que el gobierno de España tampoco está haciendo algo que nosotros sepamos y que sea útil. Tremendo. Venga, vamos con el vídeo. Pero pronto se va a saber la participación de representantes del Estado español Fíjate cómo aquí Jorge Rodríguez revela la trama por la cual han capturado esos dos españoles. que les sirven como base para fabricar una realidad en la que atribuir a España una supuesta conspiración en contra de Venezuela. ¿Con el fin de qué? Con el fin de extorsionarle. Posiblemente extorsionarle por el tema de energético del petróleo. Y quién sabe, incluso tener la posibilidad de nacionalizar a la empresa Repsol. O tener ciertas ventajas por parte del gobierno de España con el fin de que Repsol posiblemente incremente la producción, incremente la prospección de pozos de petróleo, etcétera, etcétera. Está todo orquestado, todo preparado por esta mente perversa de Jorge Rodríguez, que es el gran guionista del cártel de Nicolás Maduro. No voy a decir que el tabaco es feo porque es muy bonito, pero es muy raro conseguirse a dos personas con experiencia en el asesinato haciendo turismo en el tabaco. Y en los teléfonos de esas personas de nacionalidad española no había ni una sola referencia de TripAdvisor ni de ninguna agencia de viajes. Sí habían fotografías de los objetivos que debían asesinar y sí habían certificados de los depósitos que iban a recibir cumplidos los asesinatos que les habían encomendado. No había ninguna referencia a ninguna agencia de viajes ni de turismo. Fíjate como aquí Jorge Rodríguez nos da una prueba, pero ¿cómo te vas a creer tú la prueba de un régimen que tortura, extorsiona, fabrica confesiones artificiales con el fin de disponer de pretexto para encarcelar a más personas? Es que son unos criminales, son unos criminales y claro, todo lo que te diga, pues, ¿quién te va a impedir pensar que los teléfonos le hayan puesto ellos mismos esas imágenes, no? Y no me corresponde a mí, pero pronto se va a saber. Pronto se va a saber. Y nosotros tenemos derecho al menos a preguntarnos como parlamento que somos. ¿Hay algún, está de alguna manera involucrado los órganos de inteligencia español en las acciones de desestabilización para sembrar caos, muertes, zozobra, violencia, magnicidio en la República Bolivariana de Venezuela? ¿Están o no están involucrados? Me lo pregunto yo. ¿Está o no está involucrada la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos de América en sembrar aquí los llamados lobos solitarios? Que venían a matar, que venían a poner carros bombas, que venían a sabotear nuestras instalaciones petroleras, que sabotearon nuestro sistema eléctrico hace menos de un mes. Donde enlaza todo. Instalaciones petroleras. Todo esto yo creo que tiene que ver mucho con la necesidad que tiene Venezuela de energía, de inteligencia para producir más, de recursos con el fin de bordear las sanciones internacionales. En fin, el hecho que ve la posibilidad, el riesgo de que llegando Trump al poder en Estados Unidos, pues se le cierren, se cierre la licencia que recientemente ha sido renovada, ¿no? A Chevron, la famosa licencia 41, ¿no? Que permite a Chevron, y creo que también esa misma licencia permite a Repsol operar. No sé muy bien cómo funciona todo esto a nivel internacional, pero yo creo que todo tiene que ver con esto, y que con este relato Jorge Rodríguez deja clara cuál es la agenda de Venezuela con respeto a España, con respeto al motivo por el cual capturó a esos dos españoles, que son prácticamente cabeza de turcos, prestada a los servicios psicopáticos de este régimen, y no sé tú qué es lo que opinas, pero sí que me gustaría saber si te encaja todo esto o si tienes alguna hipótesis más, ¿no? Alguna interpretación diferente con respecto al motivo por el cual Venezuela, el régimen de Maduro, capturó a esos dos españoles, y si te crees lo que dice este hombre, ¿no? Que en los móviles de esas personas había fotografías comprometidas, en fin. ¿Tú crees que realmente las tenían o se las han puesto? En fin, te espero en los comentarios para que me indiques qué es lo que opinas. Si te ha gustado el vídeo dale me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita, y nos veremos en el próximo vídeo.